A los 98 años de edad, en su ciudad natal, Puerto Montt, murió la mañana del domingo 26 de noviembre el ex miembro de la Junta de Gobierno y exgeneral director de Carabineros, Rodolfo Estangue. Su deceso fue confirmado por la propia institución policial. Según se informó, el ex efectivo falleció a las 6 am en su domicilio. No se han revelado las causas de su muerte o si padecía alguna enfermedad. El senador Udi Van Moreira lamentó la muerte del general Estangue y lo calificó como un general de la transición y condenó que se le haya perseguido injustamente. Rodolfo Estangue fue un hombre íntegro para tiempos difíciles. General director de Carabineros después del lamentable asesinato de tres profesores y que causó la renuncia del general Mendoza. Fue el general Estangue un general de la transición. Fue senador elegido democráticamente por la UDI en la región de Los Lagos. Se le persiguió injustamente solo por ser general de la Junta Militar. Sin poder probarle nada. Un carabinero que amaba su institución y un político que amaba a Chile. Retirado hace muchos años de la política, dedicado a su campo, a la agricultura. Fue también un buen vecino en la región de Los Lagos, la comuna de Los Muermos. Rodolfo Estangue merece un homenaje a su dedicación. La historia le va a hacer justicia, porque fue un director general de Carabineros que hizo profundos cambios y más aún, un mejor bienestar institucional. El presidente regional de la UDI en la región de Los Lagos, Jerko Rodríguez, señaló que el exgeneral Rodolfo Estangue, como senador de la UDI, les dejó un gran legado de servicio público. Desde la Unión Demócrata Independiente lamentábamos profundamente el sensible fallecimiento de don Rodolfo Estangue Olkers, que fue general director de Carabineros, senador de la República en la región de Los Lagos. Nosotros como UDI le enviamos un saludo muy fraternal a su familia y también a su institución, a Carabineros de Chile, ya que fue por largos años director general de esa institución tan querida por todos los ciudadanos. Él fue militante nuestro de la UDI y nos dejó un gran legado de servicio público. Por eso es que le enviamos un afectuoso saludo tanto a su familia como también a Carabineros de Chile por este sensible fallecimiento. En una de sus últimas entrevistas, el exgeneral Rodolfo Estangue realizó un pequeño recorrido de su historia, donde recordó su paso por el Liceo de Hombres y el Instituto Alemán de Puerto Montt. Empecé los primeros años en el Colegio Alemán, era lógico. Y después del segundo año de Humanidades, pasé al Liceo, que era mixto, por eso digo que era Liceo. Después es ahora Liceo de Hombres, porque hay un liceo de niña. Por lo tanto, terminé mis estudios de Humanidades en el Liceo de Puerto Montt. Muy orgulloso de haber pertenecido a esas generaciones de estudiantes que pudimos disfrutar de juventud, pudimos disfrutar de niñez, y después supimos lo que eran los juegos infantiles. Pero sí también supimos y experimentamos lo que iba a ser después, para qué nos estábamos preparando. Y eso lo traté de hacer con el mayor énfasis posible. Estangue también recordó su largo recorrido para llegar al cargo de general de director de Carabineros. Cuando ya llevaba un par de años de general, hasta ser subdirector, con cinco años de general, y dos años después general director. O sea, cumplí todo con el debido tiempo para ir asimilando, proyectando, incluyendo, formando, como debe ser lo que uno quería que fuera dentro de la institución. Estangue, en esta, una de las últimas entrevistas que concedió, también se refirió a su paso por el Senado, donde fue elegido democráticamente en la circunscripción 17 de la región de Los Lagos entre 1998 y el año 2006. Yo me lo imaginaba distinto. Yo pensé, al salir elegido, a lo mejor voy a tener que hacer un curso para saber de qué se va a hablar en el Congreso. Eso quizás sería necesario. Porque uno entra a algo absolutamente desconocido. Tiene práctica, desde luego. Tiene interés, desde luego. Sabe lo que hay que hacer también. Pero llegar a razonamientos en conjunto de algo significa en algunos momentos aceptar y en otros decir no. Sobre el estallido social, el ex general lamentó lo sucedido y agregó que la policía no estaba preparada para controlar esa gran manifestación. Mi pregunta me hago y cómo resultó esto tan espontáneo de juntar tantos cientos de miles de personas y esto no se sabía. y enfrentar algo organizado un poco escarabinero porque era una manifestación pacífica y de pronto tener que improvisar y para contrarrestar desmanes graves. Entonces, algo insólito que uno tiene que meditar mucho para entender. En una de sus últimas entrevistas el ex general Estangue también se refirió a la suspensión de la decisión de rebautizar la Academia de Ciencias Policiales con su nombre a propósito de la polémica generada en torno a ese tema. no está no está no era por por salir a la prensa que llegue a mi nombre no, 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 Hubiese sido bonito, hubiese sido alentador quizás para muchos por lo más en un acto interno de carrera interno merecía tanto público merecía tanta propaganda no merecía tirarse para un lado para sacar provecho. En la actualidad Rodolfo Estangue se encontraba alejado del ámbito político y se dedicaba a la agricultura en su ciudad natal Puerto Montt. Desde la institución señalaron que sus restos serán velados en la escuela de carabineros.